El Hotel Mirador del Parque ofrece alojamiento en Barranca Bermeja, así como wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones incluyen televisión y baño privado. El establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas, tiendas y servicio de habitaciones. El aeropuerto de Yariguíes, el más cercano, se halla a 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com